Música La Expo Mujeres no se da la idea después de tener un encuentro para tener arteterapia y la arteterapia lo hacemos con la iniciativa de que a través del arte que es algo que nos identifica a nosotros las mujeres desde nuestra energía femenina podamos expresar lo que sentimos que es ser mujer en el contexto hurraeño después de eso notamos que las mujeres artísticas que están enfocadas mucho al arte en nuestra comunidad no son muy visibilizadas Entonces queríamos que tengamos exposición el arte de las mujeres en nuestro municipio y de esa iniciativa nació el Expo Mujeres aquí con Históricamente Circas Aquí tenemos trabajos de nenas de 15 años hasta mujeres de 40 y algo el ser mujeres en general, el cómo invisibilizan las violencias que sufrimos en cómo invisibilizan nuestro papel como mujeres en el municipio y en cómo tenemos que tener una lucha constante para tener o ocupar un espacio en estos contextos eso es lo que queremos dar a entender a través del arte que hacemos en los encuentros de arteterapia y con las exposiciones que tenemos en la Expo Mujeres